Vamos a iniciar el vlog hoy y no sé que es lo que pienso grabar pero como ya no subo hace un rato un buen vlog no sé hoy estamos día número 14 de noviembre mañana cumpleaños mi madre pero hoy voy a ver si hago lo mismo que hice el mes pasado en el primer vlog yo voy al primer vlog pero esta vez no vamos a ir tan lejos esta vez vamos a estar un poquito más cerca vamos a intentar hacer algo interesante no? todo da a entender que la navidad se ha acercado eh aquí están viendo cosas con temática navideña no me acabo de pasar el arroz pero pero está bien osea estamos hasta un mes de llegar navidad un mes y diez días pero bueno no sé qué decir un vlog pero bueno me llegan a bolivar y vean son dos mamá pero bueno dos vasos luces navideñas wow eh qué es esto guato qué tienes ah vale eso como que es esto no sé pero a distancia no sé qué es ah luces bueno nada vamos a ver si compramos arroz papá arroz normalmente lo que se suele comprar es arroz frijoles azúcar aceite y aquí hay un montón de cosas aquí los que bueno aquí no conoce una maruchan por todo el mundo están las maruchanes pero bueno eh voy a ver si puedo comer un aceite de oliva porque sin esto no puedo vivir yo pero sin mentira porque este es el mejor aceite del mundo así que no sé vamos a ver poquito a poquito suave suavecito creo que voy a echar como diez paquetes de azúcar más o menos por lo menos pero voy a ver si he hecho atunes también a ver cómo nos sale un poco esas amareos están baratos están baratos están baratos los atunes eh están baratillos vegetales específico azul 600 colones 200 colones más caro no hay de pequeñitos pero sin vegetales al parecer no y voy a ver si he hecho lentejas estos son lentejas lentejas minis tengo ganas de comer lentejas chaval pero bueno vamos a seguir comprando el día y les cuento como nos fue bueno yo no sé qué está pasando con este lugar pero la cebolla 2000 y algo le voy a decir algo está demasiado pero demasiado caro a comparación de de lo que sería la la tomate porque el tomate vale mil casi pero es que no sé no sé no sé eh ahora hay diferencia entre un tomate cámara un tomate no sé dónde la diferencia pero bueno ese día que Dios nos ayude a ver si sale todo bien pero bueno he comprado verdura ahora vamos a comprar eh espaguetis tapés masa harina entre otras cosas a ver si terminamos hoy porque la verdad es que no me gusta estar mucho aquí porque no me gusta este lugar es muy vacío y hoy es eh jueves como es jueves? si o jueves? no sé la pesadilla de todo joven hoy en día y luego capítulo jajajajajaja Digo Nacho mamá wow venden esto mi padre LOL miren enjalea real de manzanilla 10 veces más ni 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 y cuánto dólares está madre Esta cosa está casi 10 dólares No manches Un shampoo Algún día le voy a regalar un peluche de esas celeste Oh, un caballito Un caballito de esas Un día le voy a regalar un peluche de esas celeste Aunque eso está enojado Pero bueno Caballito Se siente bonito Siente bonito Algún día le voy a regalar uno de esas celeste Vamos a ver Wow Hemos llenado directamente un carrito por un mes Esta comida se supone que debe durar un mes Pero a ver si nos dura A ver si nos dura Y no sé Pero esperemos que si nos dure el mes Bueno, buen día La verdad es que no me puedo quedar Voy a ver si puedo echar Una sardina Y ver si he hecho Como tres paquetes de manteca Pero bueno A ver si le damos chaval Una maña Y la maña es que cada vez que tengo que comprar el diario pues vengo y me compro el chocolate no sé por qué Además esta es la capita navideña Esta la sacan de una sola vez al año Chido no? Bueno Ya terminamos de comprar todo Ahora solo quedaría irnos para la casa nada más Pero No sé No sé No sé Creo que carga bastante Cuando me pongo así Fue peor Pero bueno Son en total Dos, cuatro, cinco bolsas de hienas Fue bastante Fue como 130 140 dólares para pagar una cosa De lo que se compró hoy Pero bueno Chido Saliendo Totalmente No sé O sea Vea Hace como No veo nada la cámara Así que no sé cómo se vea la cara Hace por lo menos Un mes esta madre estaba lleno de carros Hoy hay dos, cuatro, seis carros Increíblemente Pero Parece que el cosa donde fuimos el mes pasado Pues Parece que está teniendo un poco más de aceptación En cuanto al hecho de Que haya más gente Pero sabes que me gusta mejor así Que no haya tantas personas No sé No se peta tanto la hora de estar uno comprando Y no hubiera tanto Pero Pero Sigo diciendo que No No sé Todo es caro Dice que nada es barato en este mundo Porque si fuera barato nadie te lo cobraría Pero bueno Vamos a ver si en el carro va a grabar otra cosa Pues no hay nada interesante que grabar aquí Aparte de De esto Fueron 85 mil colones Entonces 80 mil colones son 120 de hora No 8, 8, 6 30 mil colones 190 mil colones más o menos Por ahí anda la suma Vámonos Miras el baldeazo de agua que se está vendando Allá está viniendo Literalmente va a ser un llover Pero bastante Vamos a ver si no nos llueve en el camino por lo menos A ver si no nos da tiempo de llegar a la casa ¿Qué que sonaba? El cielo cristo totalmente Chaval Oye vamos a ver un problema Un pequeño problema Está empezando a llover aquí bastante fuerte No llueve y esto como para abrir ahí atrás se va a mojar todo Así que mejor tener un poquito de tiempo para llover Uy terminé mojado Uy Literalmente tuve que correr de ahí a la calle Y no sé si verá Pero tampoco es que está tan cerca Ya recorrido y literalmente voy a decirme Uy me saco cuando se convirtió en un acuático No llego de saco cuando se aguanta aquí a ver el agua Pero bueno Nos vemos en el siguiente vlog chicos De verdad Muchas gracias a todos Adiós Bye bye Chau 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 Chau